Hoy queremos rendirle un homenaje a un comparsista y gran carnavalero que aunque nunca pasó a preliminares, año tras año, ahí está el primero vestido como si fuera un juanillo, con menos presupuesto que una peña en la carpeta le cabe el foliño, le saca menos puntos que el cae afuera y con una afinación de garabatillo, a ver si veo que pasa a Chirigota verá que tu cluba casi que ni lo nota, y fío que el Chirigota 54 no va a quedar porque ya queda muy poca aplausos